Hoy traigo un caso precioso, una luna preciosa, con una historia increíble y bueno, que lleva ya tiempo haciendo esto, se dedica, voy a adelantaros un poquito se dedica a la terapia de pareja, se dedica a ayudar a las personas a bueno, pues avanzar en todos los conflictos a nivel de pareja y sé que es algo que os puede interesar a muchos de vosotros porque a muchos os gusta el tema de pareja, así que la hemos traído hoy para que la conozcáis y para que aprendamos con ella un poco de su historia, de lo que ha hecho recuerda, estos directos, lo más importante es inspirarnos, aprender y que conozcáis personas que están haciendo lo que muchos de vosotros queréis hacer para mí eso es oro, además recordaros que esto es sólo el aperitivo, el preámbulo de todo lo que vamos a ver la semana que viene con el taller el domingo y algunos directos previos que haremos antes que van a ser una pasada, así que voy a, creo que ya está por aquí a ver un segundo, que debo la petición, aquí está sin ningún problema como los de estos días que nos ha gastado hola a todos, hola Carol, hola Marucci, hola Raquel, hola Juanillo a ver, me sale que me ha rechazado la invitación, no sé si te deja bien y si no, Antonera, ahora, venga, te la veo desde aquí, ¿vale? tengo ganas de que conozcáis a Antonera, tengo un montón de ganas por su caso es brutal, se la corro un montón, además tiene muchísimos detalles muy guays, hola Antonera hola muy buenas ¿qué tal? pues muy bien, ¿y tú cómo estás? bien bueno, bienvenida estaba haciendo un poquito una intro, pero pero preséntate tú preséntate un poquito quién eres, qué es lo que haces, que te puedan conocer vale, bueno yo soy Antonela soy terapeuta sexual y de pareja trabajo de eso actualmente vivo en España en Barcelona, pero no soy de acá soy de Perú hace ya cinco años de hecho en estos días cumplo cinco años acá así que todo así está como como ajustándose en general o dices cinco años acá ¿qué prefieres? o sea, acá en Barcelona desde que decidí como empezar como el rumbo de ponerme a estudiar una terapia o sea, el máster de la terapia sexual y de pareja empezar también con todo el tema de emprender y todo esto porque bueno, una de mis decisiones de irme de Perú era trabajar ya para mí también ¿no? entonces o sea, ahí van viendo un poco tu historia te fuiste de Perú hace ya cinco años que estás en España y entonces entiendo que esto tiene que ver con la parte en la que nos encontramos ¿no? porque ¿en qué lugar te encuentras cuando tú me conoces a mí? ¿qué es lo que estabas haciendo? ¿cuáles eran tus problemas? ¿qué es lo que estabas buscando solucionar? sí, o sea, de hecho yo ya estaba terminando el máster ¿sectoridad? sí ya lo estaba terminando y ya me había abierto una página y justo acababa de pasar como pandemia más o menos y resulta que yo me había abierto un TikTok y este TikTok se me había como hecho un boom y de hecho tengo un montón de seguidores ahí o sea, como que se viralizó y a la par también abrí mi Instagram pero era como no tenía clientes o sea, no venía gente preguntándome o si por ahí había uno que otro que me preguntase como que oye si hacía terapia o no pero no llegaba la gente entonces yo te conozco en ese punto y decido entrar en ese punto antes de nada vamos a poner ahí números para que lo entiendan o sea, porque yo recuerdo precisamente yo cuando te conozco tenías en TikTok ya tenías 300.000 seguidores que mucha gente que no está escuchando va a decir ¡qué locura! ¿y por qué contactas a David si tienes 300.000 seguidores? y encima tenías un Instagram si no recuerdo mal con 1.000 o 2.000 ¿puede ser? una cosa así que andaba o sea, tenías un TikTok con 300.000 seguidores y un Instagram con más de 2.000 ¿es así? sí entonces ¿por qué motivo vas y buscas a una persona como yo para aprender a traer clientes? hombre, porque no llegaban los clientes entonces era como bastante frustrante si tenías tantos seguidores ¿cómo puede ser que no te llegaran los clientes? bueno es que había un montón de cosas que hay o un montón de cambios que hacer en mi cuenta y que a la vez cuando me doy o sea, que ahora pienso para atrás y digo como coño, es verdad o sea, de verdad esas cosas debería de haberlo hecho desde un inicio como para poder captar a las personas pero son cosas que una persona cuando emprende o cuando recién se mete a este mundo no los tiene como muy presentes y lo deja de lado ¿no? pero eso es muy importante destacarlo porque a mucha gente esto le preocupa ¿no? oye, pues yo me encantaría tener mi cuenta pero hasta que tenga una cuenta con muchos seguidores es que no tiene nada que ver además en la formación tenemos personas con 200 seguidores y están teniendo clientes no tiene nada que ver una cosa con la otra tanto es así que el caso de Antonella ella fijaos lo frustrante ella era buena era buena haciendo contenido era buena compartiendo información era muy buena llegando a la gente pero si tú tú puedes enfocar un proyecto de forma que se te haga viral pero no compras nada o puedes enfocar un proyecto de forma que la gente te compre y esto es muy interesante escucharlo porque también quita un poco de presión oye, que no hace falta ser el influencer número uno del mundo para tener cinco pacientes de hecho al contrario es que no tiene nada que ver una cosa con la otra entonces en ese punto tú tenías todos estos números y me conoces a mí y dices oye, tengo que aprender a atraer clientes porque sé que lo podría hacer pero no tengo ni idea de cómo empezar ¿no? igual no, o sea tenía seguidores tenía como gente dándome likes y compartiendo mi contenido pero no tenía gente que llegara a decirme Antonella quiero tener que contigo el ego no paga los cafés está muy guay los likes pero hace falta un poquito más ¿no? vale y ¿qué pasó? porque partimos de esa base ¿qué es lo que pasó? bueno al final decidió bueno contactar contigo entró toda la formación y en la formación de hecho conversé contigo muchísimo de ciertos cambios que tenía que hacer en el contenido cómo enfocarlo sobre todo para llegar a esas personas que yo quería llegar también hubo un cambio bastante importante que fue el cambio de precios ¿no? que fue algo que personalmente me costó muchísimo porque bueno al cambio la moneda de Perú aquí son como cuatro veces más entonces como que a veces cuesta más como decir tal vez esa persona no me lo vaya a pagar porque piensa que mi precio está muy alto ¿no? entonces te comienzas a cuestionar muchas cosas pero bueno al final entre una conversación y la otra contigo David me acuerdo que me dijiste como Antonella tú no vives en Perú vives en España y tú tienes que cobrar como si estuviera o sea porque estás aquí ¿no? y encima en Barcelona y si me dices que estás viviendo en un pueblo perdido de la mancha vale pero en Barcelona como te pongas a cobrar en soles vamos un poco jodidos ¿no? de hecho lo hacía lo hacía como mis no sé creo que cuando te conocí tenía como solo cuatro pacientitos o algo así y de hecho yo les cobraba como en conversión en soles ¿no? entonces era como claro cuando tú sacas el cálculo era nada o sea para aquí vale entonces tú lo cambiaste y entiendo que en cuanto subiste los precios tu consulta se vació nadie quería contratarte o ¿qué pasó? no 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 todo lo contrario o sea de hecho tenía mucho miedo de subirlo porque yo pensaba eso ¿no? o sea lo voy a subir y va a venir o sea no va a venir nadie o sea si ya no viene nadie imagínate lo voy a subir ahora menos todavía pero pasó todo lo contrario o sea de hecho comencé a bueno me comencé a contactar gente que tenía la situación económica que podía como pagarme los precios que yo quería y también había gente que tal vez no ¿no? pero bueno no pasaba nada finalmente llegué a conseguir los clientes que yo quería de hecho tengo los clientes que yo quiero ahorita y y en verdad me va bastante bien en ese sentido venga no nos hagas no nos hagas el esperar ¿cómo te va ahora? o sea ¿qué es lo que estás qué es lo que estás haciendo ahora? ¿cuánto estás facturando? ¿cuál en qué punto estás? ok ahora mismo de hecho estoy en un punto donde yo siempre digo estoy ganando lo que quiero ganar porque depende mucho de si por ejemplo no sé llego a más seguidores o a más a más contactos pero eso ya depende de mí si lo hago o no hoy por hoy he decidido no hacerlo prefiero no tomar no es que no quiera tomar a nadie más pero prefiero que me vengan como de a poco si no masivamente y estoy en un punto donde realmente los clientes me entran ya sin ni siquiera como publicitar ni promocionar ni nada todo lo contrario es decir 100% como ya por mi cuenta simplemente recibo mensajes como oye Antonella podemos empezar o Antonella cuéntame un poco más de las terapias y que se yo y es así como están llegando actualmente los clientes ese es el objetivo para los que nos están escuchando ese es el objetivo que yo siempre tengo con todos los alumnos que lleguen hasta ese punto es como funciona mi cuenta ahora mismo David Body yo ahora mismo no subo contenido nuevo a lo mejor uno o dos al mes si me apetece porque de verdad yo quiero compartir algo pero yo ya no estoy creando contenido ni estoy poniendo publicidad pero como ya hay contenido creado y las cosas se van moviendo a veces con subir un vídeo o hacer unas historias ya me están escribiendo clientes o sin hacer nada directamente ya salen clientes semanalmente como te está pasando a ti Antonella lleva un poco más de tiempo creando la cuenta o sea no es no es de la última edición quiero decir llevas más tiempo aprendiendo a hacer esto pero ya desde hace yo creo que más de un año estás con la cuenta en automático sin tener que meter ni caña ni pulling ni nada ¿verdad? este es un objetivo esto no se puede hacer en dos meses corriendo por supuesto porque hay que construir la máquina que luego va en automático pero una vez ya la has construido y la has puesto de trabajo ya está cuando ya tienes como un currículum viviente de quién eres tú qué haces cómo haces tu terapia a quién ayudas etcétera ahí ya sencillamente la gente va llegando te conoce y evidentemente si tiene un Instagram donde puede verte y saber lo que haces y entender quién eres tú o tiene una página web llena de psicólogos o de nutricionistas o de coaches con un montón de una foto y una descripción y ya está ¿a quién va a elegir? pues la persona que me ha hecho que me ha contactado más que me ha tocado que me ha ayudado un contenido que me deja ver más quién es entonces de una forma automática funciona muy muy bien y de hecho en muchos casos por ejemplo como el tuyo o el mío sin tener que poner publicidad en esta fase ¿vale? yo para crecer y para empezar sí recomiendo primero currar crear contenido montar esa máquina y poner publicidad para hacerlo más rápido en el caso de que se pueda no hace falta hay mucha gente que va a hacer orgánico pero si se puede genial pero siempre con el objetivo de llegar hasta este punto todo lo que yo hago todo lo que yo enseño todas las estrategias están pensadas para que llegue un punto en el que ya no haga falta usar más ya está ya tienes tu negocio funcionando y no necesitas a menos que como Antonella sabe muy bien que de repente des 20 altas porque te da un mes de pedazo de terapeuta buenísima das 20 altas y necesitas llenar 20 huecos ¿vale? pues entonces me hago una estrategia y si sumo una estrategia o algo de publicidad a lo que ya tengo hecho va como un tiro súper rápido lo lleno eso es una herramienta usar las herramientas para momentos puntuales pero en general tener una consulta funcionando automático que es la idea en tu caso tú ya lo tienes ¿y cómo se siente? increíble sí o sea es increíble porque de hecho justo ayer estaba viendo mis campañas o sea alguna de campaña que he hecho y esto y en verdad como que me doy cuenta que tampoco es que haya invertido como el dinero en alguna campaña como para poder captar entonces como que eso te dice ok y el día que realmente lo necesite e invierta muchísimo ¿cómo va a ser? ¿no? entonces sí se siente muy bien mucha gente no se para a pensar que una consulta llena son 20-25 pacientes o sea no te da tiempo mucho más quiero decir tampoco como mucho depende si a lo mejor esto pensando en psicólogos ¿no? pero pensando en nutricionistas igual te da tiempo a ver unos cuantos más pero depende si les vende seguimiento mensual o sea que es que realmente no hace falta tanto para tener la consulta apretada y funcionando muy bien entonces una vez ya lo tienes de verdad que funcionas súper bien hasta el punto en el que tú ahora mismo no metes public porque no das abasto no coges más prefieres que lleguen a cuenta gotas entendiendo cuenta gotas que te pueden llegar 2-3 en una semana quiero decir que eso tampoco me parece cuenta gotas o sea está en tu caso va muy bien pero oye que vayan llegando poco a poco en lugar de llamar tú a 15 de golpe ¿no? que ese es el punto ese nivel de control a mí me parece fundamental para cualquier negocio y en tu caso porque bueno vamos vamos por partes que si no me pierdo el directo una cosa importantísima como si esto fuera el programa de la resistencia ¿cuánto has facturado hasta ahora? vamos a hacer ese ese hito que a muchos terapeutas o psicólogos le puede parecer raro oh está hablando de dinero sí chicos chicas hablamos de dinero porque es algo bueno positivo fantástico evidentemente no es el centro de la vida de nadie pero sí que da mucha libertad para lo que tú quieras poner en el centro así que vamos a celebrarlo hasta ahora desde que empezaste a formarte con nosotros ¿cuánto has facturado en total? de psicología no de otras cosas ¿vale? con tu consumo estoy 100% esto 100% de psicología de hecho lo conversé contigo y recalculamos solo psicología han sido 90.000 euros ¿estás a esto? ¿estás a esto? he dado mucha actuar de no llegar a los 100 en este evento ¿pero 90.000 euros haciendo terapia? sí o sea evidentemente no solo en tres meses vale Antón le ha llevado más tiempo evidentemente pero guau guau tú te imaginas cuando empezabas tu proyecto que llegabas aquí bueno llegabas a España tenías cuatro pacientitos estabas cobrándoles haciéndole cambio en soles con miedo a subir precios estar en este directo hoy conmigo con las personas que lo escuchan diciendo llevo 90.000 no o sea cuando lo calculo y cuando lo veo y digo como esto me está pasando no o sea realmente me cuesta a veces verlo y creerlo sobre todo porque mi primera meta cuando yo me meto a la formación fue Antonella pasa los 1.000 de facturación o sea yo no pasaba los 1.000 de facturación mes a mes entonces mi primera meta fue pasa eso y luego fue ok duplica eso y luego fue triplica eso y luego ya ok cuadrúplica eso si puedes entonces es como realmente creo que me cuesta aún todavía aceptar que me esté pasando esto no creo que no me lo merezca porque he trabajado muchísimo eso sí y he sido muy como persistente en hacer realmente lo que tú me decías David en ese sentido o sea si David me decía como haz esto Antonella yo lo hacía o Antonella tienes que cambiar esto o sea como que todos los feedback que vas recibiendo si tú no los aplicas al final es por nada no entonces para que no les den infarto a los que nos están escuchando ¿en cuánto tiempo has hecho esto como extra? o sea sin contar solo esta parte de terapia ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer estos 90.000? ok yo empecé contigo en el 2020 o sea terminé la formación en el 2022 2022-23 y ahora el 24 o sea dos años y pico más o menos sí sí más o menos un poquito más tal vez dos años y un par de meses tenéis que saber que alguien decía hostia esto no puede ser creíble ostras pero cuánto tiempo o sea Antonella no es un alumno de los que llevan tres meses como os he dicho no es de los que llevan seis lleva más tiempo porque Antonella es de las primeras ediciones de la primera de hecho tú eres de la primera primera edición de la primera empezó hace ya un tiempo y lleva ya aplicando evidentemente pues oye al final como todos los terapeutas lo puede compaginar con más cosas pero en dos años hay factura 90.000 es una locura partiendo de no saber cómo hacerlo de tener los clientes a precios realmente de Perú todo ese crecimiento que le has puesto todas esas ganas y construir toda una autoridad para parejas porque ojo al final son 90.000 euros haciendo lo que te apetece a ti que es terapia de pareja con personas en relación a parejas problemas de pareja etcétera no otro tipo de terapia solo terapias de pareja y esto también lo más bonito Anto que yo creo que es súper chulo es entender que detrás de esos 90.000 euros que está muy guay que es una pasada haciendo lo que te apasiona hay un montón hay cientos de personas que han confiado en ti cientos de personas que han mejorado su vida y un poco estás de alguna forma tocando y haciendo el cambio que tú querías hacer en el mundo y además económicamente te va muy bien y además por supuesto está el tema de que tú eres de Perú y te permite este tema llevártelo para allá porque bueno si quieres te cuento a toda esta parte es que Antonio y yo evidentemente como lleva más años nos conocemos un montón pero cuéntalo tú bueno sí de hecho o sea como te dije mi primera meta de la formación fue como pasar 2000 y así en tema de facturación pero una de las cosas más importantes que cuando yo me propongo como empezar a trabajar para mí y por mí es como tener esta libertad de decir vivo en otro país pero no me quiero perder cosas que pasen en Perú con mi familia que está allá mi hermana mi mamá mi sobrina bueno mi abuela todo entonces esa era como mi motivación principal de decir Antonio te tienes que esforzar porque si tú quieres vivir en otro lado y quieres estar presente ¿cómo lo vas a hacer? entonces de hecho cuando recién empecé me propuse como ir una vez al año a Perú y bueno desde el año pasado ya voy aproximadamente dos veces al año bueno el año pasado fui dos veces este año me ha ido ahora en marzo estoy pensando bueno espero que nadie de mi familia esté viendo este directo porque estoy pensando ir en estos meses de sorpresa pero bueno sí son es una meta que en verdad al final era como algo que yo sí o sí quería hacerlo y no lo veía capaz teniendo ningún trabajo para otra persona ni colaborando ni nada o sea si no lo hacía por mí es el estilo de vida que yo iba a querer tener de poder viajar no sé el próximo mes a Perú y decir voy a ir a Perú no lo iba a poder conseguir eso es casi de lo que mejor sienta ¿no? porque al final totalmente a ver los 90.000 lo ves cuando lo sumas ¿no? que realmente más o menos al mes ¿en qué sueles estar tú? entre el mes mínimo o el mes máximo el mínimo en 3.500 y máximo 4.000 4.500 ahora ha subido de la última vez que te pregunté ha subido estabas en 3.500 máximo estás en 4.000 y pico joder muy bien me alegro un montón pero claro esto es como bueno yo todos los meses cobro bien esto es lo que veo pero al final eso te da la libertad de poder hacerlo desde donde necesites viajar moverte haciendo lo que te apasiona para mí este es el punto perfecto es verdad que has currado un montón llevas años trabajando en esto y aprendiendo a hacerlo por tu cuenta y creciendo poco a poco mes a mes esa facturación ¿no? pero pero coño lo bueno es que ahora tienes un negocio que te ha de facturar muy bien que es de lo que te apasiona y que te permite viajar y moverte en tu caso para poder estar con tu familia y para poder disfrutar de tu vida de Barcelona pero también tu vida de Perú de Lima que al final las dos no hay por qué elegir y no perderte cosas importantes que es esa parte más para mí más bonita del tema de la facturación y todo esto primero la facturación solo tiene sentido si lo haces desde un lugar que te gusta haciendo algo que te apasiona y con ello ganas libertad y no te la quita porque para mí si ganas 90.000 euros pero luego no puedes hacer nada con ellos no puedes moverte no puedes ver a tu familia ¿para qué? si lo haces de una forma que no es tu pasión si a lo mejor es yo qué sé haciendo un trabajo que odias ¿para qué? pero si además van acompañados de la vida que tú quieres tener eso es haberte lo currado muy bien y eso es haber hecho para mí el trabajo que que en el fondo yo creo que todos deberíamos poner en nuestra vida ya que es nuestra y es una ¿por qué no hacerlo a nuestra manera? pone Oscar por ahí que es una pregunta interesante ¿cuánto dinero has invertido en la publicidad en los social media? no sé si tienes un total es muy raro eso pero es muy difícil que tengas una cuenta ahora pero te haces una idea de más o menos cuánto puedes haber invertido en total o sea son dos años es muy difícil pero más o menos bueno solo con decirte que la campaña que me has invertido en realidad no sé cuánto he invertido pero la campaña que me has invertido ha sido 70 euros no he invertido más nunca he pasado una campaña de más de 100 euros lo estaba viendo justo ayer y me reía porque decía como bueno suelo hacer como pequeñas campañitas eso sí y eso me ha ayudado muchísimo ¿no? pero pero no he pasado de los 70 pues ya estaría pues muy bien es mucho curro o sea Anto trabaja muy bien el orgánico desde el principio eso te permite el poder no invertir tanto en publicidad quizás para de hecho es que ayer no ha hecho falta ¿vale? quizás lo ha hecho porque es un poco friki como yo también del tema del bueno pues del marketing digital y de hacerlo todo con corazón pero traer gente que le intereses tú que le puedes ayudar entonces a Antonella le gusta probar muchas de las campañas que ella ha ido haciendo han sido por hacer la prueba David pues resulta que nosotros traíamos algo nuevo y esto lo estamos haciendo y funciona muy bien y Antonella decía yo lo quiero probar quizás no tengo muchos huecos pero quiero aprender cómo se hace entonces muchas de las campañas de Antonella no ha sido tanto por necesidad sino por aprender cosas por poder y además sobre todo porque ahora Antonella que la vais a ver en algunos vídeos la vais a ver también en YouTube por ejemplo dentro de poco la vais a ver en algunas fotos de Tailandia que hemos estado con los mentores Antonella primero fue mentora al segundo año ya fue mentora porque evidentemente es un caso espectacular y sabe acompañar muy bien a las personas y hoy en día ella es directora de la formación del método body ¿qué significa que sea directora? que es mentora de mentores ella se encarga de ver que todo va bien de ayudar a los mentores de siempre estar un poco viendo por si hay algún problema o si no un poco por así decirlo evaluando acompañando y ayudando a todos los equipos al mismo tiempo porque ella ha pasado por esas fases de primero ser profesora y luego varios sitios y eso implica que ella pues todas las cosas nuevas que queremos meter en la formación probar todas las ideas que creemos que van a mejorar alguna cosa primero las prueba ella entonces muchas de esas campañas tienen que ver con esas pruebas que Antonella ha querido hacer no tanto por sus clientes a nivel de pacientes sino por este proyecto un poco que ya es conjunto y que ya es casi familiar que a ella también le gusta que a ella también le gusta siempre pues como a mí también pues hacer pruebas y probarlo todo pero sí es un caso muy guay a ver que veo preguntas interesantes por aquí que veo alguna bueno mientras tanto por si acaso estoy revisando si nosotros nos hemos dejado algo Anto ¿qué le dirías a una persona que está empezando? yo creo que es una persona una pregunta súper importante para este contexto que tenemos aquí de personas que quizás estáis viendo estos directos porque estáis o bien queriendo mejorar vuestro proyecto o empezarlo ¿qué es lo que tú le dirías a una persona que empieza hoy? con todo lo que tú sabes vale pues a una persona que recién está empezando yo lo que le diría es que tenga objetivos como realmente viables o sea que que lo peor que te puedes poner también son como objetivos muy muy grandes que al final lo único que hagan como es frustrarte y ver como muy lejano al poder llegar creo que a mí lo que me hizo ser consciente de que podía seguir a más y llegar a crecer de esa forma fue como ir poniéndome ciertos objetivos que yo veía que no necesitaba más de uno o dos meses para poder conseguirlos entonces sí es verdad que obviamente para llegar a lo que estoy facturando ahora sí ha pasado más tiempo pero lo primero como yo dije lo primero que yo hice fue ponerme un objetivo que diga como ok Andrea no estás ganando más de mil euros empieza a ganar más de mil euros entonces mira la forma de cómo hacerlo y aprende eso entonces realmente para mí eso es lo que más me sirvió es una muy buena idea al final es verdad esta parte de vamos a ir poniéndonos pequeños objetivos hemos visto en los directos previos con algún alumno por ejemplo Gema que en mes y medio dos meses ya estaba en tres mil tres mil y pico y lo había hecho literalmente lo había hecho en muy poco tiempo o tenemos a Javi que lo estaba combinando con un trabajo a jornada completa y ahora mismo está me parece que me dijo en dos mil novecientos tres mil no recuerdo no recuerdo cuánto me dijo ayer casi tres mil porque lo está combinando y está creciendo al final el punto es que cada uno se ponga primero el propio objetivo con el tiempo que tiene pero también oye pues evidentemente me encantaría llegar a facturar cuatro mil como Antonella genial eso está muy bien ¿qué tal si te pones vamos a llegar a los primeros mil mil quinientos dos mil vamos a intentar hacer esto cuanto antes una vez ya lo tengo es más fácil llegar a tres o a cuatro que llegar a los primeros mil o dos mil porque simplemente cuando ya lo tienes esas mismas herramientas lo haces un poco más o lo haces más rápido o lo haces más grande o lo haces más veces entonces eso es lo interesante una vez ya lo has aprendido ya lo puedes replicar y es lo que te lleva hasta este punto también esta parte interesante que tú hay veces que esto es una cosa que yo quiero también compartir con todos chicos yo siempre digo oye llena tu consulta y eso es fantástico llena una consulta pero depende de lo que significa cada uno cuántas horas quieres tú trabajar entonces Antonella una de las cosas que explicaba en algunos de los directos que hemos hablado a veces juntos es hay meses que Antonella pues no trabaja los viernes hay meses que Antonella trabaja hasta los sábados depende de lo que quiera hacer en su proyecto depende de en qué esté enfocada y eso también es algo muy interesante que al final cuando tú estás todos los meses pendiente de llegar a mil euros o a dos mil o a ver si se te cae la mitad de la consulta con miedo tú esto no te planteas pero cuando ya tienes esta estabilidad lo que te preocupa lo que te interesa ahora es vale yo ya sé que puedo facturar cuatro mil si me pongo o tres mil si me pongo pero a lo mejor no quiero este mes o a lo mejor me voy a viajar y voy a estar con mi familia que estoy a seis horas de diferencia y me interesa más bajar un poco esta consulta quedarme con mis pacientes de ahora y cuando vuelva a España le meto caña y la vuelvo a doblar como antes entonces para mí ese control es lo más importante y en tu caso es una cosa más robusta que lo tienes en automático que no necesitas muchísimo trabajo para atraer a esos clientes porque ya lo has puesto que puedes decidir cuando quieres subir o bajar y sin miedo en el caso de que bajes porque estás de vacaciones todo esto para mí es lo que hace que un proyecto sea la leche evidentemente el juego de hacerlo crecer es súper bonito es apasionante pero que cuando lo tienes establecido funciona así es una locura es para tener una buena seguro que está siendo inspiración para mucha gente hoy porque están diciendo hostia yo eso es lo que quiero sí totalmente o sea es que lo último que has dicho es cierto o sea por ejemplo cuando yo me programo ir a Perú y es a visitar a mi familia quiero ir a visitar a mi familia no solo quiero como decir como me llevo o sea si es verdad me llevo mi trabajo porque puedo trabajar allá porque aprovecho de juntarme por ejemplo todas las sesiones en horario de mañana de allá y toda la tarde la tengo libre para estar con mi familia entonces es una forma que yo he logrado y he podido como organizar mi estilo de vida así los meses que tal vez estoy en España y que tal vez no no necesito tanto tiempo libre vamos a decirlo así tal vez me pongo muchas más sesiones y qué sé yo pero tampoco me saturo ni siquiera o sea tampoco es nunca ha sido mi objetivo como petarme la consulta de más de 5 o 4 pacientes al día realmente o sea no lo he hecho no lo haré y no estoy en mis planes hacerlo tampoco entonces realmente es como mi forma de cómo lo estoy manejando yo ahora y bien ¿no? no te quejas sí ok os recuerdo chicos que que este bueno el domingo que viene tenemos el taller he visto una pregunta por ahí muy interesante antes me ha dicho David pero el taller es solo como le ha dicho esta persona el taller es relleno hasta que haces una venta pues no el taller al igual de los previos es un montón de información hay mucha gente que ha facturado más incluso alguna persona el doble de lo que está facturando solo con la información que damos en ese taller entonces de verdad yo siempre digo lo mismo que tú no pagues dinero por algo para mí no es que sea gratis es decir tú es verdad que el taller no hace falta pagar dinero para ir pero sí que estás invirtiendo tu tiempo y tu atención y para mí eso es sagrado porque tu tiempo no vuelve entonces si me dais el honor y el gustazo de poder pasar juntos tanto tiempo y poder disfrutar aprendiendo lo que yo jamás haría y nunca he hecho ninguna edición además es poner un montón de relleno de paja y listo no tiene sentido para mí tanto los directos previos que me los curro un montón como el taller que me los curro un montón son a leche así os lo digo y no os lo vais a querer perder luego al final el que quiera informarse el que quiera saber un poco más de la formación al final final del taller lo compartimos para los que queráis quedaros los que queréis venir a la parte gratuita venís estáis invitados os adoro me encanta que vengáis y luego cuando queráis os hagáis no pasa nada simplemente veniros informaros y apagáis el ordenador el que quiera entender un poco comprender y aprender cuál es la formación y los detalles pues luego lo compartiremos ¿vale? solo para que quieran pero esto es muy importante porque de verdad sé la mierda que hay en internet sé todas esas movidas que a lo mejor muchos de vosotros habéis pasado y recibís oye pues al final todo se generaliza ¿no? pues me he apuntado no sé cuántos webinars es una mierda lo entiendo y tienes todo el derecho del mundo a creer que yo soy lo mismo de hecho lo tienes pero ya que es gratis vente y míralo tú lo vas a ver si en los primeros directos no te gustan no vuelvas pero de verdad que la información es muy muy buena y la parte gratuita te va a cambiar un montón luego ya si te quieres quedar más rato eso depende de ti pero esto es muy importante para mí porque a mí tampoco me gusta perder mi tiempo ¿vale? entonces eso lo honro muy bien Anto muchísimas gracias por el directo de hoy sé que al principio se ha vuelto un poco loco pero ¿pero cómo? ¿pero cómo va a ser? pero ¿cómo estás contando? está divertido enhorabuena por lo que llevas cuando ya llegues a las seis cifras cambiando vidas me cuentas ¿vale? que esta vez te queda como estamos ahí pero no te queda nada en dos o tres meses lo tienes y lo celebramos ¿vale? vale muy bien Anto un abrazo enorme y a todos los demás un besazo chao chao